O se quería aquel caballo Como a su Dios lo adoraba Todo el día muy temprano Lo bañaba y venciaba Y el baño de puro gusto Se paraba y delincheaba Y el alba satelar Jamás perdía una carrera Ay, qué bechudo animal Corría como una piedra Del porvenir a San Juan Dejo gente a la miseria Hace un año que yo tome una ilusión Oh, 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 oh Oh, 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 oh